Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Señores, nosotros vamos a escuchar ahora a Virgilio Félix. Buenos días Virgilio, bienvenido de nuevo. Gracias Don Julio, hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan en este sol de la mañana, de sol 106.5, sol la más interactiva. No se puede pedir tanto, no se puede exigir tanto, no se puede presionar tanto. Dos elementos de manera conjunta me llaman la atención que vengan por diferentes formas, pero que emanan de un mismo lugar. Son alertas que no contribuyen ni merecen a la realidad de lo que está pasando en este momento en la República Dominicana. Primero, el índice de percepción de corrupción, de transparencia internacional, a mí, por lo que está ocurriendo en la República Dominicana en estos últimos 18 meses de la administración gubernamental del PRM, en la figura de Don Luis Abinader, no corresponde con el momento actual de la política dominicana. Si tú harás República Dominicana, conjunto con Bolivia, con Paraguay, y muy cerca de Guatemala y de Honduras, por tres o cuatro puntos, no es la realidad de la transparencia y de los avances en contra de la corrupción en materia de justicia que se han estado dando en la República Dominicana. No me quería ni siquiera hacer eco de esto un día como hoy, pero caramba, qué fuñir, qué tanto fuñir con esto. ¿Por qué dije que no se puede presionar tanto? Porque, si bien es cierto que los intereses todos sabemos de dónde emanan y qué buscan con esto, las transformaciones, principalmente los planos de justicia en los países y democracias en desarrollo, como la República Dominicana, toman tiempo en lograrse. El interés de acorralar a países y democracias como nosotros debe ser objetivos del capitalismo del pasado. Otro elemento y conjunto a ese emanado desde un mismo sitio es la alerta en categoría cuatro de la República Dominicana para los visitantes norteamericanos. Bueno, ahí se le ve refajo de forma inmediata. Primero hablan de un índice de transparencia conjunto, por otro lado el turismo, haciéndonos un daño innecesario como país. República Dominicana mostraba hace solo dos meses los mejores índices de América Latina del manejo de la pandemia. Los mejores índices de vacunación después de Chile del manejo de la pandemia. En un mundo que se está hablando de la gripalización del COVID, no podemos venir a decir que este es un país donde la pandemia está descontrolada, porque no lo está. Y recordemos algo, en los Estados Unidos, en las grandes urbes norteamericanas, cuando la pandemia explotó, estaban aquellos contenedores de la muerte, donde metían los cadáveres. Pero eso no fue en otro país que lo vimos, eso fue en Estados Unidos que lo vimos, en las grandes urbes. Bueno, una pandemia que sorprendió a todo el mundo con los pantalones abajo. Nadie esperaba esta vaina. Pero la verdad es que señalar que la República Dominicana es un foco de infección del COVID es una gran mentira. Yo estuve en zonas hoteleras de este país en este fin de semana largo. Y hay que reconocer el manejo que tiene la industria turística con el tema del COVID, con el tema de la esterilización de las habitaciones, la esterilización de las áreas comunes y las áreas de alimento y el protocolo de COVID que han llevado la industria hotelera a la República Dominicana. Para que vengan con una categoría 4, como si aquí estuviéramos en Haití. Es increíble cómo segmentan a naciones a través de políticas de presión de Estado. Eso no puede seguir. Tienen que haber un giro, un cambio en la orientación de los jefes, como diríamos nosotros, los orientadores, los que manejan el mundo capitalista. Decir que aquí los índices de delincuencia están incontrolables. En otra parte del informe, hablar de los ilícitos de las drogas. Una gran mentira, que yo de eso lo he hablado con Doña Consuelo, que no creo en nada de esa vaina. Pero otra cosa, hablar de los índices de delincuencia, ¿qué índices de delincuencia hay aquí? ¿Cuándo fue la última vez que algún ciudadano norteamericano en la República Dominicana se vio envuelto en un acto de la delincuencia común, que lo hayan herido, matado, atracado? ¿Cuándo? Que se haya nombrado eso en los últimos años. Por eso yo hablo de la necesidad del lobby. Estoy de acuerdo. De la inteligencia. Claro que sí. Entonces, amigos de las barras y las estrellas, no se puede pedir tanto. No se puede exigir tanto. Y no se puede presionar tanto. En cuanto a ese tema, brevemente, el amigo... Me sorprende, pero me sorprende. Óyeme esto. Doña Consuelo, eso no es fortuito. No, claro que no es fortuito. Por eso es que necesitamos el lobbyismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo también. Que es una carrera. Adriano Españano dijo ayer que están llamando a que nosotros estamos en la clasificación cuatro. Pero eso es Haití, doña. ¿Eso es Haití? Oye, pero vean acá. Yo conozco... Nosotros sabemos lo que es el Departamento de Estado con respecto a la República Dominicana. Claro. Nosotros lo sabemos. Una presión. Nosotros sabemos lo que es el Departamento de Estado. Ese es el que hace todos los informes en contra de la República Dominicana desde el año 80. Ese Departamento de Estado. Mira, me llama la atención, Julio, que está llegando esta información ahora. Grillo, para que la oiga. No es por inseguridad en República Dominicana. No es por inseguridad en República Dominicana. Dice el Canciller sobre el aumento de alerta de viajes de Estados Unidos. Indicó que varias naciones también están lidiando con esta variante. Que no es por la inseguridad, dice el Canciller. No es por el COVID, sino por el Omicron. Y que ocurrió lo mismo con otros países. Pero que no es verdad, Julio. Pero que aquí no ha habido una crisis de Omicron. Pero que no ha habido una crisis hospitalaria. Pero para nada. Para nada. Ni siquiera una amenaza de colapso del sistema sanitario. Pero, no obstante, nadie hubiese podido ocultar si algo con las partes turísticas estuviera pasando en cuanto al COVID. O sea, eso es una exageración por parte de esos organismos que vienen manejados directamente de una línea. En política. Soy politólogo. Y alguien me preguntaba en qué yo soy experto. Y yo le dije, yo soy experto en oposición. Yo soy experto en perder. Yo duré 16 años perdiendo. Entonces, algo tengo que saber. Y si algo yo sé... Es de perder. Es de perder y de oposición política. Porque duré muchos años perdiendo. Siendo joven y cuando me fui educando. Le dije, yo soy experto en eso. Y hay que ser sincero con uno mismo. Para tú poder avanzar, tienes que ser sincero. ¿Qué yo aprendí? Aprendí oposición. ¿Qué pasa con esta nueva camada y esta camada que se desarrolló en la política gubernamental del PLD? Que no reconoce que no saben manejar la oposición. No saben manejarse de la oposición y no han podido construir un discurso interesante que muestra atención desde la oposición. Siguen creando discursos discregados sobre diferentes temas y no agarran un tema en específico. Y cuando agarran uno, el gobierno se los desmonta. Y ellos me dicen que para qué yo los aconsejo. Bueno, tengo una locura compulsiva por ayudar a que la democracia del PLD se construya. Porque eso es importante para la democracia. Ellos no me creen. Yo tampoco, si estuviera del lado de ellos, le creería. Pero ayer, venir a hablar de 300 que ellos van a representar. Oigan bien esta vaina. Porque esto merece una rueda de prensa. Que ellos van a representar el pago de las prestaciones a 300 exfuncionarios públicos. 300 mil. 300 mil. 300 mil. Sí, sí, 300 mil. 300 mil. Gracias, doña Consuelo. Mucho. Exfuncionarios públicos. Pero... Mucha gente reclamando prestaciones que nunca trabajan. Pero yo... Es una oficina de consulta, de abogados. El PLD funciona en eso. No, no. Bueno, en vez de decir exfuncionarios públicos, nos dicen PLDíta. O miembros del PLD. O cualquier tipo de cosa, porque eso hubiera quedado bonito. Si usted dice, son miembros del PLD. Y nosotros lo vamos a defender. Porque no le han pagado su cuarto, según dice la ley. Hubiera quedado mejor no. Exfuncionarios públicos. Nunca dijeron PLDíta. Entonces, yo digo, ese discurso de la oposición, desquebrajado. No logran construir algo. Y yo le pregunto a ellos, y esto es una crítica constructiva. ¿Por qué hacer eso desde el punto de vista del que está pasando por un problema? Primero, el Estado, primero, el Estado no es exclusivamente del PRM. Ni es del PLD, ni es de la Fuerza del Pueblo, ni es de nadie. El que salió del Estado, que tenía 16 años trabajando de forma continua, el PLD tampoco enfrentó nunca problemas. Y la ley, que es reciente, la ley de administración pública, no tuvo que enfrentar con respecto a eso, porque el PLD era el mismo que se reciclaba a los propios empleados, los propios funcionarios públicos, que eran de su propia organización. O sea, ellos no tenían ese problema, ni se vieron, ni tuvieron que manejar el tema de la ley del servidor público, porque ellos estaban en el poder. Lo primero es que ellos lo pedían y no les pagaban. Exactamente. Entonces, ellos no lo pagaban. Y hay artículos, y pueden buscarlo en el internet, de cuando los sindicatos les reclamaban a ellos, los servidores públicos, que habían cancelado. Así que miren, hermanos del PLD, orienten su política, orienten su capacidad de generar ideas de oposición para que los temas no se les diluyan. Ustedes no son una oficina de abogados, ustedes son un partido político. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.